Hola y muy buenas a todos, bienvenidos al canal Y hoy estamos en un video un poco distinto Donde me acompaña Gracias con la sonradera crónica Que seguramente cuando me jubile de Youtube Yo tengo un opening Que los chicos de Drak y Moe nos han contactado Y vamos a hacer aquí ¿Quién me acompaña hoy? Yo soy un perro Un perro afónico ¿Te imaginas que ahora tabula y se ve Yu por XB? ¿Puedo clicar en la pantalla? Ahora hay un VG de dishonores ¿Abre la del pez que tiene cara de chupar pollas? Esta página se llama Dracemon Es una página de estas que se está poniendo muy de moda de cajas Y básicamente lo que hace es que podemos Gastar dinero para abrir cosas Con una probabilidad un poco más alta de skins Para eso la abrimos Y vemos los ratios U otras cosas ¿VSPUF? ¿Te llama VSPUF una? Sí, claro, bueno En este caso están basados en Pokémon ¿Para internet? ¿Qué lento te va? Eh, eh, eh Qué lento 3 euros Abre 3 Eh, bueno, todavía no voy a abrir Nos vamos a empezar por... ¿Toma que no? Nos vamos a empezar por... ¿Por qué 5? No No, de esta no, de esta no Empieza por la de... No me sea catalán, eh ¿El negamón o la del pecho pa' polla? Venga, ¿el pecho pa' polla o el pecho pa' polla? El pecho pa' polla El pecho pa' polla Habrá por nega, hombre Qué mola nega Venga Me pongo la chupa de cuero, tío Ahí, en plan Tú eres mío No, no Venga, va Bueno Esa no convence, tío Estas son 2 pavos Yo creo que... Esta no merece la pena, no, no Si abres 5, yo creo que... Un co-de-multo Hombre, a ver, te la juegas mucho, pero te puede tocar... Pero aquí no hay ningún arma que valga dinero El AK Redline para más El Redline vale Sí, la Redline y... Y la Nova Y la DC Eagle El Revolver Y la Eagle No, el Revolver no vale una mía No, este Revolver... No, el Fade ya no vale una mía Tú le abre 2 Abre 2 Vamos a hacer... Vale, va, va, va No, 2 no 5 3, 3, 3 Tío, que son 2 pavos A ver, 3, 3, 3, 3 Abrimos 3 ¿Pero tú qué pasa? ¿Que tiene bien el catalán o qué? Están donde... Va, va Abrimos, abrimos, abrimos Venga, que si no lo empezamos bien A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué? Mira que te ha dado la peor A ver Fijaros el ratio, ¿vale? A ver, has recuperado Si hubiésemos abriado esto En lo que viene siendo Con el señor Gaben Sí, si hubiésemos abriado Con Gaben ¡Abrío! Hubiésemos abriado 2,15 Hubiésemos Palmao más pasta En este caso Bueno, nos han tocado Hubiéramos invertido 6 pavazos Para sacar Una mierda Para sacar Pues 30 céntimos Al menos aquí hemos sacado Un euro y algo Hemos tenido una pérdida Pero oye Eh... Cambiamos de caja Cuando sale una mierda Se hace de caja Eh... Venga, va, va, va ¿Te juro? El pez chupa polla El pez chupa polla El pez chupa polla El pez chupa polla Pero el pez chupa polla Me tiene que apagar 5 Hostia, que está para de 6 pavos, tú Caro, 5, 5 Dos huevos Dos, dos Vamos a abrir dos Pero una y una Por tener más emoción No, no, no No se la ve La dos Vale, vale, vale Va, va, va Venga, va Venga, va Venga Una buena Una Dragon Lore Una Dragon Lore Una Dragon Lore Bueno, bueno Va Una Un camaleón Una mala Un camaleón Recuperas en una Ha recuperado en una La otra Sí, no, nos ha salido guay Nos pueden salir también distintas rarezas Ojito, cuidado Los podemos mirar Aquí lo veis En este caso es tan deplorable Como yo Vale, pero no Mira Pero ¿Por qué la vende? Para que le dé más pasta ¿Para más pasta? Dios mío Que lo vende todo ¿Guárdate alguna? ¿Para qué? Una deplorable No, tío Para eso me ha guardado a mí mismo Bueno, como ha recuperado pasta Dale ahí Cinco, no hay huevo Otra, otra Ah, va, va Otra Otra Cinco 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 No, todo El pechupapoya 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 Otra Chameleón No, no, no La mano ahora está en casi nuevo Está en casi nuevo Un minimal Esa quédatela Tú vende la otra Esa quédatela Esta la guardamos Y vemos que podemos hacer con ella Luego De momento vamos a dejar esta aquí Dale ahí cinco No hay huevo Cinco Luego, luego al final Luego al final Eh, eh Un pequeño cuchillo Tienes que abrir como mínimo Eh, un pica knife La última La última No, luego, luego La última Son setenta pago Esa, esa La de La fusión de los churumbeles Esa Esa, esa Esa La del freguillo La del freguillo Vamos a ver que tiene esta La caja de los churumbeles No, esta es arriesgada Esta es arriesgada Esta nos puede tocar Tres cosas muy buenas O muy malas Arriesgada pero como te Mira, si te toca la Glock La Hyper-V No, la La Glock no Una de prueba Vamos a abrir una De la Glock pa'lante Te sale rentable Toda, toda Toda, toda ¿Estas caras? Y la de La de Solei Vale 9 pavos Vamos a ver que pasa Venga, va, va, va Va, va, va ¿Vamos? Va, 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 va No, 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 no No, joder, tío Mira, creo que es la peor Ah, no, no Es la peor Abre otra Confía en mí Confía en mí ¿Cuándo te enseño a perder? Pues siempre Otra Abre No, no, no No te voy a hacer caso No, no, no No te voy a hacer caso Porque A mi caso Que la tienes ahí Vale, vale La tienes ahí Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera Una Hyper-Vestia Una Hyper-Vestia Sí, sí, sí Esta nos la quedamos Esta nos la quedamos Vamos a poner un comentario Un plan No, gracias Vale Vale Gracias a Ratubi Tú te crees Has visto Te lo he dicho Te lo he dicho Va, va, va Leo, tío ¿Por qué crees que tengo tanta napia? Porque la suele venir Bueno, va, va A ver Hemos abierto esto ¿Qué más podemos abrir? ¿Qué más podemos abrir? A ver, None Decide tú A ver la lucia En honor a Macu Bueno, va Eh, perdona Los andaluces dos mismos Pero no tanto Esta se nos toca Puede tocar llaves Esa tiene que abrir cinco a la vez Venga, va Cinco Abre cinco Si te toca llave Renta Sí, con que toco una llave De cinco Si toco una llave Ya sale rentable Eh, lo pedí Eh, güey Eh, güey Ahí, ahí Mira, mira Una llave Una llave Hemos ganado Hemos ganado No, hemos gastado dos pavos Y hemos ganado Un poco Hemos ganado un poco Oye, hemos salido Una llave Bien Vienen Ahora tienes que abrir otra Por retrasado Es que Es que Es que Es que Es que Es que La panita es grande en ti Tío Ahora te va a pegar otra Ninguna Ninguna Bueno Guardate ahora Las cajas Guardate las cajas Ahora es que eres tremendo pero empieza desde arriba si no te equivocas nos has traído mala suerte el del freguillo del erubi el del freguillo del erubi el drake el morado ese vamos a ver que tiene bueno 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 ganas en casi todo en casi todo en la glock depende del estado depende del estado si están casi nuevo vale más de 10 me la juego 3 madre mía 30 se viene una yo digo una K mira una K no 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 bueno hemos perdido solo la mitad hemos gastado 30 3.58 lo que te he dicho vale no lo que vale esa de estos es con esta esta no esta no esta no renta esta no renta hombre la renta pero jugándotela hombre es que todas te la juegas pero oye pero a ver hemos gastado 30 paus y hemos recuperado casi que hace una M4 a por las de la K o la de la VP no o que o M4 M4 no pues alguna de esas empezamos por M4 M4 va M4 que abrimos que abrimos que abrimos que abrimos una home 5 4x4 10 directo 5x4 20 m4 espérate la M4 4 m4 4 venga va te imaginas que le sale en 4 home y la M14 cuanta tú hazle un pantallazo ahora y enviáselo de la pagina tú me saluda bueno al puta suelo al suelisimo al suelisimo si le digas salir una más te ganas la de la hostia ya pero si la red laminate y la o sea la red laminate si no lo sé ha dicho algo raro más adelante iremos haciendo sorteos de momento vamos a ir jugando con la página y testeándola pero bueno AK47 vamos a seguir con el Charizard si el Charizard el Charizard el Charizard a ver 4 a ver 7 ¿no puedes abrir 7? no AK47 no mira si no hago un 4 menos 7 ya hablo 3 me vuelvo a ir 4, 4, 4 1, 4 vamos a ver un poco de suerte un poco de suerte hemos tenido muy mala suerte en general por favor no, no, no what the fuck tío what the fuck que mala suerte aquí si que hemos palmao aquí hemos palmao pero te di una cosa por ahora te salen cosas más buenas que abriendo caja normal abriendo esto te hinchas a ver si pierdes pierdes menos yo me iría o a hacer otra de estas o a OVP a OVP a OVP a OVP a OVP a OVP aquí si que podemos palmar mucho pero bueno pero muchísimo 4 venga pero también puedes ganar muchísimo porque son 4 pavos venga venga 16 pavos al puto suelo si 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 al suelisimo la sun in leo puede valer 5 pavos hemos recuperado con la sun in leo 5 pavos pero se ha invertido 16 ya hombre he vuelto a mismo pero vamos a ver es que en las cajas palma final el patito subnormal el patito subnormal vamos a ver es hecho un patito vini bueno 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 el patito subnormal tiene ganas de como te salga la K de Nomi esa la llamaré la K de Serpi patito subnormal y el cuchillo oh oh la chan oh tío no bueno la tomics depende de que estado bueno y la Juvennau también vale dinero no mira has perdido no bueno no has perdido pero pero no tanto porque la Juvennau vale dinero pero guárdate algo que te mole no es que no me gusta la tomica lo hay y si no está en en talda otra venga dale otra otra 5 5 5 5 venga 5 va yo quedo 5 coño ah página cabrón venga tengo que un zoom para que sea guay espera espera que lo hago de pico venga dale ya dale sí no 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 ya la has podido no te va a salir no te va a salir mira tío dos chan al suelísimo venga el Ubi tío venga el Ubi no no el Ubi ya no dije más 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 la Dark Mode esta me mola pero está guay está guay venga escúchame escúchame darle otra vez a la a la Cover Pop a la cover Pop y darle a la The Chupa Pollo eee Pe Chupa Pollas pero ese dale 5 ahí que yo sé que te va a salir algo bueno 5 5 30 pao 5 pe Chupa Pollas 5 ape Chupa Pollas 5 pe Chupa Polla 5 pe Chupa Polla 5 pe Chupa Pollas pe Chupa Polla pe Chupa Polla pe Chupa Polla pe Chupa Pollas no quiero ver nada no quiero ver no quiero ver no quiero ver 2 aquamarines 11 Por muy poco No has formado pasta No, no, no No, no, que vas a formar pasta Claro, es que he estado con los bolsos cerrados Y mira como están Están en mal estado y valen 11 pavos Ha sacado un poquito Parece Black, tío, con tantas camaleón de los cojones Bueno, nos dejamos un aquamarín De momento, ¿dónde tenemos aquí el...? Quedan 119 Yo iría a por el cuchillo No, el cuchillo es la última ¿Qué tiene la logía esa? Pero imagínate que te trata un cuchillo Tostaco ¿Y el de 25 pavos? ¿Qué tiene el de 25 pavos? Mira, tío El ratio de recuperar Bueno, el ratio es que algunos cuchillos Valen 50 pavos Pero... No, ve, la pareda es pequeña De arriba te saca el beneficio ¿De cuál dice? Ya te digo ¿De aquí pavos así? Vamos a pensarlo ¿Cuál decías tú, Mago? De 25 A ver, de al lado ahí ¿La de Lugia? A ver A ver, tú que ya sí que tiene Claro, es que, claro Aquí tienes ratio para medusa A ver, ojo Los ratios Los ratios Se pueden ver Se pueden ver Y... A la derecha Rango Si está dentro del objeto ¿Dónde? Debajo de abrir esta caja ¿Debajo de abrir esta caja? Ah, vale Exacto Perdón, perdón ¿Veis? O sea La probabilidad de que nos toque La medusa Mirad O sea Bueno, vale Pero la hay Pero la hay Y si toca Si te toca la medusa por 25 pavos Este te está llevando 700 pavos Y bueno, también está la Icarus La Icarus fue en la Masterpiece Una o dos Abre dos Una, una, una Una, una, una Y luego no puedo hacer el cuchillo Bueno, no Vale Una, una, una Tienes pavos Abre una Y después abre otra De nada Venga La Claw esa 18 Vale un montón, eh No sé si quiero verlo o no No sé si quiero verlo Bueno, va, 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 va La pérdida ha sido baja Pierdo, pero pierdo Pierdo, pero muy poco Pero muy poco Sí, sí Por el estado, tío Yo voy a estar en Factory New Otra Venga, va, 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 va Venga, hombre, venga Venga, por favor Vamos, vamos, vamos Como te toco una medusa Vas a flipar No, ahora sí que ha sido el puto suelo Mira ahí la bayoneta De la Marvel ahí Buah Sí, sí, para, para Claro, claro Te queda en el centro Yo no digo nada Pero el cuchillo se ve Abre ya el cuchillo Abre ya el cuchillo No, pero por favor None Un favor Que Ricardo del opening Tiene que llamarlo y todo Es que lo tengo que llamar No, pero no lo tienes abajo No decías que lo tienes abajo RICARDO Es que quedan muy mal ¿Qué estabas llamando a Heidi? Es que ha sido algo así raro Era Ricardo Pero la versión extendida de Heidi Yo me imagino en plan A Ricardo diciendo Ló, 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 ló Ló, ló Hombre, Ricardo A ver, Ricardo Tú, tú hueles a suerte Uff Gü� Huele Huele a muchas cosas Entonces vamos a abrir una caja y cuesta 70 pavos Pero viene un cuchillo Y por qué no me dan los 70 pavos a mí Los muchos globos, eh Si voy a comprar muchos globos con 70 globos Si toca algo bueno, te compro los globos ¿Cuántos globos puede comprar? A ver, si quieres que te toque algo, tienes que seguir un juramento super chungo. ¿Hipocrático? Vale, cuéntame. Tienes que hacer la invocación del Karambi, ya tienes miniatura, invocando a un Karambi. Y pasa esto. Y pasa esto. Lo que tienes que hacer es... ¿Ves el Karambi Fades? Eh... Sí. Vale, sí. Lo tienes que frotar con el ratón. ¿Vale? Con el... No, no, no. Así, no. Suave. En el filo. Solo en la hoja. Así. Así. ¡Ya! ¡Rápido! 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 Voy, voy, voy. Voy a encender una vela falsa. ¡Ya vamos! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Ha ganado dinero ahí? No lo ganó. Bueno, va. Hemos perdido poco. ¡Ojo! 56. Se vende 56 más 23. Te da pa' otra. ¿Qué? ¿Se vende otra en serio? Te da pa' otra. Te da pa' otra. Te da pa' otra. Te da pa' otra. Venga, va. Con los dedos de la mano, los dedos de pie, los cojones y apoyan. Todos chupan. 70. Un Karambi Fades. Venga. Por favor. Por favor. Dios de la suerte. Por favor. Venga, 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 venga. ¡Ah! ¡Ah! Va, 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 va. ¡Oh! ¡Oh! Factory new. Factory new. Factory new. Factory new, chaval. Te voy a rajar, nano. Yo me lo quedaba. Ricardo es el mejor. El mejor. ¿Ves? Es que Ricardo ha dicho el padre por algo, ¿sabes? Y ahora quedan diez pavos. Quedan diez pavos. Quedan diez pavos. Quedan diez pavos. ¡Eh! No, no, no. El pato chupo azul. El pato chupo azul. El pato chupo azul. ¿En serio? El pato no era... El pato. El pato. El pato chupo azul. Suva boya. El pato chupo azul. Cuatro, dos. Abre dos. Abre dos. Abre dos. Abre dos. Abre dos. Abre dos. Los otros mande. Tiro, lo que te des, te va a dar para abrir otra. Aka, 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 aka,- aka. Aka de nobre, aca de nobre, aca une. Hay un field tester Madre mía Quédate el A El AK de Serpi AK pero pone AK Ya lo sé Sin estar atrás Tienes 3 Te queda una del negamon Negamon Si lo jugamos con 3 OSP ¿Qué tiene la mini track esa? Te vas a ir al suelo ¿Qué tiene la mini track? La mini drake La micro drake Esta La nitro La del gato No me convence demasiado No me convence demasiado Dale al negamon ¿NiGamon? ¿NiGamon? No, no, no NiGamon Eres un amigo del cojón Si te la quieres jugar a la de las llaves O a la de la planta con bigote ¿A esta? A esta A esta que te puede traer un cuchillo Hay equipos que van a kill confirm Bueno, venga ¿Cuál queréis? ¿Cuál abrimos? ¿Cuál abrimos? Ya me he dicho la pisabilidad Yo no sé Abriría el Batman Pito, pito, gol golito ¿Dónde vas tu tan bonito? Batman, Batman 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 ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Batman? Esta es renta Esta es renta Están todas ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Hijo de puta! ¿Cuánto vale la Knight? La Knight cuesta pasta Sí, vale 80 pavos 0,50 ¡Ojo! Tiene bastante ratio ¡Abre la de la llave! No, no, vale, vale Me confundí Por la basilisco Me confundí Ah, vale Bueno, a ver ¿Puedes un número más? Ehhh ¿Cuál? Una de Snarkey Bueno, a ver ¿Nuestra tiene una llave? ¿Nuestra tiene una llave? ¡No! ¡Caja! ¡Caja! ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Ah, coño! A tomar por saco Qué cerca Bueno, va, va Vamos a ver las ganancias Ha ganado, ¿no? Bueno, bueno, bueno Vente la caja Quita la que lo ensucia todo No, me la quedo Que queda guapa No, a ver No, pero Pero imagínate No hemos perdido tanto Con 200 pavos Con 200 pavos Hay beneficio Hemos ganado casi Sí, hay 200 Hay 200 Hay 200 Imagínate, tío Eso lo hace Con cajas normales De Counter Strike Y ya te digo yo Y no te toca ir ni la caja Espérate Espérate Que han sido 200 pavos Más todos los que hemos vendido Es que ha vendido otra comarín Ha vendido Se ha equivocado Antes que ha vendido la llave Ha vendido un puño Claro, claro Aquí tenemos 186 pavos No está mal No está mal Beneficio Ha salido de sobra Bueno, ya sabéis Abajo en la descripción Tenéis ahí un enlace Por si queréis veniros aquí Además, con este enlace Os dan Creo que son Creo que os da para una de las llaves Creo que son 40 40 céntimos O 20, no me acuerdo Bueno, al menos para empezar Para tirar No lo sé Pero igualmente Para sacar una skin De esta página La tenéis que Que meter mínimo Un dólar Para poder sacar O sea, para hacer el withdraw Tenéis que meter un dólar Como mínimo a la página Pero bueno Siempre se puede hacer un all in Y echas aquí Que si te toca una skill confirmó Una ore o una caiman Ya recuperas O incluso la guardián Entonces bueno Eso ya va Pero has estado divertido Si queréis más ya sabéis Más ya eres lai Ah vale, pensáis lo vas a decir tú Y yo digo Me he quedado bien Por eso hice los golpes No, los golpes pa' eso Vale Y próximamente Intentaremos hacer suartitos Buenos de skins Y además None y Herubia van a hacer algo muy interesante Y Makunda es gay Pues si Makunda es gay Y no lo quieres reconocer Aaaaaaaaaaaaaaa Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link de la descripción. Gracias.